Cuando me vayan ¿Cuántas me han de recordar? Algunas bien y otras mal Pero su mente de visitar En este mundo sé que no fui lo mejor No fui tan bueno, no fui lo peor De alguna forma fui un triunfador En los amores nunca me supe rajar Hubo traiciones, hubo lealtad Y desde veces felicidad Por una dama cuantas veces me arriesgué Perdí la cuenta al pasar de cien Y a disfrutarlas me dediqué Aquí les dejo mis recuerdos al partir Porque aunque hay un fiel así soy feliz Ay, si se acuerdan, rezan por mí